Hola que tal amigos de YouTube, como están? Estamos una vez más en el blog de DJ Show Y como dice nuestro video, así es, estamos en cuarentena En Estados Unidos ya nos han puesto en cuarentena por el COVID-19, el coronavirus Y como no queremos perder el tiempo, la verdad porque si está muy aburrido estar en casa Decidimos hacer este tipo de videos donde vamos a platicar De donde más bien, les voy a mostrar nuestro equipo Les voy a mostrar nuestras instalaciones, bueno que es mi casa y también al mismo tiempo es nuestra bodega Y también vamos a platicar de cómo hacer crecer tu negocio Pero primero, suscríbete a nuestro canal aquí abajo Suscríbete para que te puedan llegar las notificaciones de los diferentes videos que vamos a estar subiendo Activa la campanita para que te puedan llegar nuestras notificaciones Pero bueno, vamos a lo que vinimos en este video Así es, estamos en cuarentena Donde yo vivo, aquí en McAllen, Texas, Condado de Hidalgo Nos han puesto toque de queda Así es, que es eso, que no podemos salir a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana Así es, un poquito, un poquito frustrante Bueno, como quiera, no salgo a las noches, al menos que trabaje Y también las autoridades nos dicen que es mejor quedarnos en casa Para no correr ningún riesgo de contagiarnos Entonces es mejor quedarse en casa Así que, el día de hoy vamos a platicar sobre más de DJ Show Consejos para mis amigos colegas de Colombia, de México, de Perú Y también de Estados Unidos y de cualquier parte del mundo Que nos sigan, que sean nuestros seguidores Pregúntanos aquí abajo, déjanos tu comentario ¿Qué quisieras que hablemos? También, algo importante Para los negocios, no importa el tipo de negocio que tengas No importa, peluquero, jardinero, carnicero Si vendes en los mercados, en los tianguis, en las pulgas Si eres doctor, si eres abogado, no importa Yo te daré varios trucos y estaré haciendo varios videos Donde juntos, donde yo te voy a dar mis trucos De cómo he podido lograr que mi negocio DJ Show Que inició con algo tan pequeño Poco a poco, poco a poco fue creciendo Y vamos a ir creciendo todavía aún más Así que, comencemos con este video Donde hoy, en este video de cuarentena Les demuestro, no les demuestro, perdón Les demuestro, eh, cómo son nuestras instalaciones Y parte de nuestro equipo donde nos transportamos Así que, vamos a verlo Una de las trailas grandes Donde transportamos uno de los equipos grandes Está nuestra van Donde jala, la trailer Allá tenemos otra van chica Que esa es La que transporta nuestro photo booth Y tenemos otra van Que es igual a esta Que es donde transportamos Un equipo más pequeño Pero, acompáñenos por acá En otras instalaciones ¿Sei hi Italia? Vamos, acompáñenos a Milla Italia Italia es mi hija la más chiquita Vamos por acá, venga, vamos a caminar Vénganse Y acá Es donde tenemos El camión Es el camión Donde tenemos nuestro camión Aquí tenemos Una de nuestras bodegas Y este Es el otro camión Donde también aquí Transportamos Uno de nuestros equipos grandes Miren Para la temporada 2020 Decidimos hacer Estos rótulos Estos braps Como decimos aquí En Estados Unidos Acá tenemos Una bodega Donde tenemos Pues varios Photos booths Tenemos varias luces Que no ocupamos Estructuras Aquí es donde guardamos Máquinas que no vamos utilizando Más mercancía que nos llegan Aquí es donde guardamos Todos nuestros artículos de animación Miren Nos llegan los globos Sombreros Nuestros líquidos de humo Máquinas que se van descomponiendo Estructuras que no vamos usando Todo eso son artículos Que nos acaban de llegar Son artículos de animación Como Sombreros Como globos Y todo lo que regalamos Cuando hacemos los Pues los Las fiestas ¿Verdad? Italia Muéstrenos Que es lo que tenemos aquí Y platíquenles a todos Que es DJ Show Bueno ahorita 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 Aquí tenemos más Racks O mochila Donde guardamos más luces Máquinas que vamos Dejando de utilizar Acompáñenos Este es el Frente del camión Pero bueno Este es donde tenemos Lo que es Un poquito De nuestro Warehouse Bueno Allá Al fondo Ahí lo ven Ahí lo ven Ahí lo ven Ese es El departamento ¿Verdad? La casa Donde se quedan Los trabajadores Que pues ahorita Está vacía Porque no están Quedando nadie Debido a que No tenemos No estamos trabajando Pero allá es el departamento Donde se quedan Los muchachos Coméntanos Aquí abajo Si quisieras ver El departamento Donde ellos se quedan Cuenta con regaderas Con dos dormitorios Pero bueno Ahora Vamos a cambiar La cámara Para seguir Platicando Y Hemos volvido Otra vez A estar Frente de la cámara Ya les enseñamos Un poquito De lo que son Nuestras instalaciones Que es Su casa Que es Mi casa La casa De Italia Y que Pues también La transformamos De cierta manera Nuestra Nuestra bodega Nuestras instalaciones A lo mejor Muchos nos van a comentar Ah No mezcles el trabajo Este Con tu casa Pues en esto En esto Yo decidí hacerlo así Para tener un poquito Más el control Sobre mi equipo Y poder estar Observando más a detalle Este Obviamente Contamos con oficinas Que no están En nuestra casa Tenemos dos oficinas En diferentes ciudades Aquí donde nosotros vivimos Entonces Si tenemos Nuestras oficinas Fuera de nuestra casa Pero bueno Ya les mostré Un poquito De lo que son Nuestras instalaciones De nuestras camionetas De nuestro camión Nuestra bodega Ahora Yo quiero decirles Que me gustaría Hacer videos Donde los motive A que No importa El negocio Que tengas No importa A lo que tu Te dediques Si lo haces De corazón Si te enfocas Si le echas Ganas Y si eres Constante Puedes lograr Tus sueños Con lo que En un momento Sea tu hobby Para mi El DJ Era mi hobby Yo estaba estudiando La preparatoria Este Y dejé de estudiar Por dedicarme A ser DJ Y pues ahora Mi hobby A lo que muchos De repente Me criticaban En la escuela Mis papás También me criticaban Y pues me regañaban Ahora se convirtió Mi estilo de vida Y mi trabajo Y mi carrera Entonces me gustaría Hacer videos Donde yo les pueda Dar trucos Y que podamos Que nuestro hobby Se convierta En nuestro nuevo estilo De vida Y nuestro nuevo trabajo Que podamos Vivir felices Y podamos Sacarle fruto A nuestro hobby Y pues podamos Cumplir nuestros sueños Así que amigos Si les gustó este video Y si quieren Que en realidad Platique Sobre como Poder hacer Que tu hobby Se convierta En tu trabajo En tu estilo de vida Y que puedas Sacarle frutos Y cumplir tus sueños Coméntanos aquí abajo Suscríbete A nuestros videos Diles Digo Suscríbete A nuestro canal Diles mija Bueno Te tengo un poquito De pena Suscríbete A nuestro canal Y coméntanos Si te gustaría Que hagamos más videos Con contenido Sobre como poder Hacer que tu negocio Cree frutos Cuídense mucho Les mando un abrazo Por favor Quédense en casa Hay que Juntos lograr Que este virus Maldito se acabe Y Sobre todo Mantente a salvo Cuida a tu familia Les mando un beso De parte de Todo el staff De DJ Show Y de parte de Bye bye Dios me los bendiga Los quiero Cuídense ¿Qué es? Tres